Bueno, y hoy sigue el proceso de vacunación a las personas que tengan 70 años y más. Nuestra compañera Emilce está en este momento con el titular del programa ampliado de inmunización del PAI, Héctor Castro. Emilce. Hay riesgo de que incluso la próxima semana pudieran quedarnos sin vacunas. Es la perspectiva que, bueno, analizan aquí en el PAI. Héctor Castro está hablando sobre la distribución de las vacunas a las regiones. Hay garantías que hay para aquellos que ya recibieron la primera dosis y esperan la segunda. Héctor Castro del PAI. Exacto. Director, una cuestión necesaria. En ese sentido, terminando un poco ya la jornada de ayer, hemos encontrado con una vacunación de más de 7 mil personas, otra vez redistribuidas dentro de las regiones para responder no solamente a los que acuden, sino que también en las brigadas. O sea, menos de 50 mil ya tenemos ahora. Sí, eso es lo más probable en este momento y también reponiendo a los almacenes de las regiones desde aquí, con lo cual nosotros vamos a estar ya redistribuyendo absolutamente todas las dosis que quedaron en el Centro Nacional de Vacunas, garantizando, eso también quiero aclarar, garantizando las segundas dosis de las personas que recibieron en aquella última semana de abril coaxin y en la tercera semana de marzo que se empezó con AstraZeneca. ¿Quién te está acudiendo a los puestos de vacunación? Perdón, un ratito. La próxima semana usted decía que probablemente pudiéramos quedarnos con esa dificultad, viendo que hay mucha gente que está acudiendo y también la edad que va bajando. Claro, es muy importante eso tener en cuenta, según el ritmo de personas que están acudiendo a los vacunatorios y la disponibilidad que estamos teniendo cada vez más limitada, probablemente y en proyección, estos nosotros terminaríamos en la semana sin poder bajar más el rango de edad, incluso quedando una brecha sin poder cumplir en este grupo. Es una situación que se había estimado teniendo en cuenta la disponibilidad de vacunas que contamos. ¿Cuántos en este grupo podrían quedar sin vacunas a juzgar por estas estimaciones? Bueno, para recordar, más de 70 mil personas se habían inscrito de 70 años y más y nosotros ya habíamos empezado alrededor de 55 mil. Por lo tanto, esa brecha de 10 mil a 15 mil personas es la que probablemente no pueda llegarse a cumplir la primera dosis. Insisto con eso, que la segunda dosis sí está garantizada a todas aquellas personas que recibieron. ¿Qué es lo que esperas ahora? Decías vos que por un lado India está difícil, China tal vez, o en el caso de Qatar, que es una opción, y la Sputnik. Sí, en este mes de mayo tenemos información de que llegarían dosis de Rusia, de Sputnik, de Sinopharm y de Moderna, que son las vacunas. Yo no puedo precisar las cifras, ¿verdad? Pero hasta que nos estén arribando a nuestro país. Pero eso es lo que estamos nosotros en espera a partir de la tercera semana de mayo, o sea, después de este fin de semana largo del Día de la Madre. Entonces, nosotros estaríamos recibiendo esto y evaluar, de acuerdo a esa cantidad, cómo proseguir. O sea, si nosotros hablamos de una brecha, supongamos que todas las dosis ya estén administradas esta semana y nos queda una brecha por cumplir en esto de 70 años y más. Por lo tanto, entonces, a la llegada de estas vacunas tendríamos que evaluar, cumplir con esto y después plantear bajar, si es que nos permiten las dosis que arriban, bajar a mayor edad. Entonces, en este momento, prácticamente es una situación de muchísimos requerimientos de varios frentes hacia los vacunatorios, hacia las regiones y obviamente las regiones hacia nosotros. Quiero volver a insistir en la logística. Nosotros recibimos las vacunas, redistribuimos según proyección poblacional, tratando de alcanzar el máximo porcentaje posible según densidad poblacional. Las regiones hacen una micro planificación de acuerdo a cómo van llegando a los vacunatorios y las brigadas que van respondiendo también en la visita a sus domicilios o en lugares distantes a los vacunatorios. Y eso es lo que responde en el informe. No se está cumpliendo esto, hay una brecha pendiente. Entonces, ¿cuál sería el paso a seguir y el arribo de siguientes dosis para ver cómo continuamos? Había un compartimiento estanco, ¿verdad? O sea, ¿hasta cuándo iríamos? Bueno, nosotros, repito, con esta velocidad que estamos recibiendo, es muy importante el día de hoy. Ayer nosotros tuvimos al cierre de las 17 horas casi 7 mil personas y eso todavía era un análisis parcial que faltaba un buen grupo todavía de cerrar los números. El día de hoy, a pesar del clima, muchísima gente también fue a los vacunatorios, no solamente para vacuna contra el COVID, sino que también vacuna contra influenza. Eso obviamente celebramos nosotros porque eso es lo que queremos. Sin embargo, ese éxito en la vacunación también quedaría una disponibilidad muy limitada, incluso ya con imposibilidad para seguir cumpliendo en esta franja etaria, que era una situación que lo teníamos previsto porque obviamente al tener una cantidad registrada mucho mayor que las disponibles antes de empezar esta semana, era la situación que se podía presentar. Esperemos que realmente el éxito sea administrar todas las vacunas porque eso sería lo principal. Garantizar las segundas dosis, vuelvo a insistir, a todas aquellas personas que ya recibieron la primera. Esa primera, o sea, esa próxima partida, porque se habla también de otros países que estarían donando, España, México. Sí, yo no tengo hasta, en una situación tan difícil como esta, aclarando que el mensaje lo está esperando muchísimas personas, yo prefiero realmente tener una información oficial y de acuerdo a eso comunicar a la población. ¿Cuántos ya recibieron la segunda dosis de la ciudadanía en general? 15 mil, al cierre de ayer, 15 mil 150 personas, que eso va a ir aumentando exponencialmente porque ya estamos empezando con segunda dosis de Covaxin y después del Día de la Madre, del fin de semana largo, vamos a arrancar con la segunda dosis de AstraZeneca, por lo tanto va a ir mejor. ¿Por qué oficial, director? Porque ¿cuándo es lo que va a venir la próxima partida? O sea, una aproximación por lo menos para tener una idea. Y el reporte que nosotros tenemos es que después del día, del fin de semana largo, estaría llegando ya algún cargamento de nuevas dosis. ¿Reformación de cifras? No podría decirte, no podría decirte porque me gustaría primero corroborar esa información y después comentar a la población. ¿Ya se confirma que el mecanismo Covax ya no traerá AstraZeneca o esto todavía está en tratativas por parte del Ministerio de Salud? Es una intención del Ministerio sin dejar las dosis como segunda dosis de estas que estamos empezando. Entonces, evaluar un poco si hay otra plataforma que nos permita a nosotros acceder en forma precoz o un poco más rápida para disponer en la población. Esa es la intención que tiene el Ministerio de Salud y entonces en ese sentido se están iniciando primero el análisis técnico de qué plataforma y la logística que implica y posteriormente con una postura evaluar ya otras plataformas si es que eso nos permite una fluidez para responder a esta demanda. ¿El gobierno tiene todavía recursos para biconer de compra o cuál es el problema, director, puntualmente? O sea, ¿recursos económicos o esta imposibilidad a nivel mundial? Exactamente. Si bien yo no soy el vocero oficial en compartir con la población las tratativas y los avances de las negociaciones, entendamos que es una situación a nivel mundial. El ejemplo claro es la India donde nosotros estamos esperando que puedan liberarse parte de la negociación en una situación también absolutamente comprensible que está pasando la India y que está preservando sus necesidades locales. Por lo tanto, va mucho más allá de lo que el país pueda negociar en este momento de poca disponibilidad de vacunas. ¿Tú esto cuánto es ahora? En este momento nosotros estamos en el día de hoy mañana prácticamente entregando todas las que tenemos nosotros en el almacén del Centro Nacional de Vacunas. Pero vuelvo a repetir la logística, eso se entrega a las regiones y las regiones hacen la micro planificación en responder según los vacunatorios. Las regiones que ya se quedaron sin vacunas, ¿ya no recibirán otras partidas más ciertas regiones sanitarias o ciertos departamentos del país? Sí, hemos tenido información en el día de hoy que algunos vacunatorios, hospitales y regiones estaban con menos dosis, tratando de no empeñar las segundas dosis que corresponden. Entonces eso sí se redistribuyó en el día de hoy y se repuso en esas regiones donde había esa cantidad que no correspondía a las personas que iban llegando. Volviendo al tema COVAX, mencionaba el Ministro de Salud que se espera otra partida de 134.400 para la segunda dosis de aquellos que recibieron esa primera partida. ¿Eso sí serían de AstraZeneca todavía? Claro, recordemos que esa dosis que mencionas de 134.400, de ellas apartamos 36.000 para la segunda dosis de aquella primera. 35.000 para la primera. Claro, y entonces de esas 36.000 restantes quedaron 98.400 dosis como primera dosis que ahora estamos administrando y esa es la que nosotros tenemos que responder posteriormente con segundas dosis en próximas llegadas. ¿Y esa es la que no tiene ahora una garantía? Y por eso, en las siguientes partidas nosotros tenemos que responder estas primeras dosis. ¿Y con lo que sobre de la siguiente partida? ¿36.000 que sobran, se utilizarán nuevamente, se repartirán nuevamente? Se tendría que ver. Todo esto está, como nosotros tres estamos enseñando, son situaciones que estamos evaluando por conjetura de acuerdo a la cantidad que va a llegar. Entonces, a la población mencionarle que nosotros tenemos prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? Cumplir con la población objetivo a vacunar. Segundo punto, cumplir las segundas dosis de estas personas que recibieron. Las etapas que van en función a la dosis que hay que suministrar. Pero, director, ¿y entonces hasta qué edad se va a compilar esto? Veremos, veremos ahora, como vamos estimando nosotros, insisto, que va a haber una brecha otra vez en no cumplir, incluso de los 70 años y más. Entonces, bajar un poco más la edad dependería de mayor llegada de vacunas. ¿Hay un cálculo de riesgo de que una o dos semanas Paraguay se quede sin vacunas? ¿Esa es una, también en el peor de los casos? Sí, es que nosotros completamos en esta semana y tenemos arriba en la siguiente, tal vez no existiría unos días sin vacunación. Tal vez, puede que también no. Claro, insistimos con eso, verá que dependería de la llegada de las vacunas. ¿Cuál es el mensaje a continuación, entonces, para la gente que acuda ya rápidamente a vacunarse? Porque va a haber un momento seguro, doctor, en el que mucha gente va a ir, pero ya le van a decir no hay más vacunas. Claro, el mensaje es que respetemos la terminación de número de cédula, que cada uno tiene su turno y que ese turno, obviamente, debemos respetar el primer punto. El segundo punto es que aquellos que tienen el turno, por favor, acudan, porque se están dando cuenta que es un privilegio que muchos no lo tienen. Entonces, en este momento debemos establecer la solidaridad y el respeto, esperando que lleguen mayor cantidad de vacunas la próxima semana, o sea, después de este fin de semana largo, que es la información que tenemos para continuar el proceso de vacunación. ¿Cuántos de cuatro a cinco millones de dólares que todavía, como en estimación, cuentan con recursos para adquirir? ¿En esa cuestión, la cuestión presupuestaria, no hay, no tienen esa oportunidad? No, yo no manejo eso, tendrían que hablar con las autoridades referentes a ese punto. ¿Y los monitorean, seguro, a través de la Junta y todo este criterio que asombran en la hora de... Solamente nosotros damos el parecer en relación al tipo de vacunas y la logística que pueda ser implementada dentro del proceso de vacunación. Pero hay garantía de que eso presupuestariamente está cubierto. Claro, nosotros entendemos y... Bueno, el doctor Héctor Castro, director del programa Ampliado de Inmunizaciones, esperando, como todos nosotros, que después de este fin de semana largo se dé el arribo de mayor cantidad de vacunas contra el COVID. ¡Gracias!